El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, festejó este sábado sus 58 años en plena campaña electoral en Petare, el mayor barrio de Caracas. Chávez, que busca un tercer mandato presidencial en las elecciones del 7 de octubre, aprovechó la fiesta para conquistar los votos de los habitantes de la región, actualmente gobernada por la oposición. El principal adversario del líder venezolano, Enrique Capriles, felicitó al actual presidente a través de Twitter. El próximo martes Chávez volverá al escenario internacional durante una cumbre del marco sur en Brasilia, una ocasión en la que espera reafirmar su recuperación del cáncer que ha padecido y consolidar la entrada de Venezuela en el bloque.